Aquí está el líder general de la CNC, pues ahí está la gente, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Tuvo buena participación en las comisarías, se ganaron. No, no, pues la verdad que hay que reconocer que se le avanzó, ¿no? Se avanzó, ¿verdad? No teníamos ninguna. Pero se avanzó en ello, ¿verdad? Se lograron tres sindicaturas y creo que somos 26. Ya es un avance, ¿verdad? Por parte del PRIismo cenecista, ¿verdad? Estamos recuperando terreno aquí en el sur y en Mazatrán especialmente. Como estaba, ¿verdad? Claro. Aquí está la gente esperándote, ¿verdad? Dándote la bienvenida. Aquí está. Aquí estamos. Líder. Bienvenido a Don Robles. Aquí hay gol por su camino. Aquí está la gente esperando. Aquí está el delegado que viene a recibir al líder general de la CNC. Aquí está. ¿Qué pasó, mi líder? ¿Qué pasó, mi líder? ¿Qué pasó, mi líder? Sí, ya, Dios. Te acabas de entregar todos los títulos aquí de la CNC. A mí me gusta. Pero con dos. Con dos, con dos, con dos. No, 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 no. No, no, no. Es que está llegando con hora nueva. Pero empezamos a las 3. Empezamos a la hora que habían programado. Solo que no se dieron cuenta que el reloj tenía que haberlo cambiado. Vamos a parar a las 2. A las 2. A la hora 10. A la hora 10. A la hora 10. Ahí está la recepción. Para Escobar, el líder general de la CNC de Sinaloa.